y bueno la cosa es la cintia, cintia no es tan fuerte como la gente que dice ay ese personaje es lo más difícil de jugar y si porque en el juego vos llegas acá a nivel 50 y pico más o menos o sea anda la liga y todos los del automando que no son muy difíciles tienen entre el 50 y el 60 como máximo y esta tiene de mínimo 60 hasta el 66 y bueno si es muy difícil no o sea es power level tenes que lever un montón y ya esta es re fácil y ni siquiera porque mira todos los que tengo acá están máximo al 52B, 51, 52, 51, 50, 51 y bueno nada ya le gane tengo todos debilitados si ella tiene todos debilitados menos el suyo también pero yo a un velocidad extrema y se murió su lucario y gane ahí el audio me había olvidado me envuelve la pelea y me olvidé de poner el audio y la mierda esta super fuerte mejor lo bajo ahí va y listo bueno me voy a cintia fue fácil ven me tardó un minuto a dar eh no estuve un largo rato ahí porque en este rato que tengo tengo doble equipo un tono de tipo doble equipo varias veces y me iba por un y bueno y nada eso soy de elevación casi en todos los ataques me desequivaba curaba cuando me eran algunos y bueno nada le hice yo ser el campeón vale primera bueno en realidad no porque esta batalla la perdí entonces lo que hice fue levelear un poco todos querían llegar los 85 pero entre las que leveleaban ehm se me trago el juego entonces lo tuve que pagar y bueno lo volví a prender y bueno y lo ultias que guardé fue contra el alto mando antes del alto mando osea el ultimo alto mando y bueno le gane otra vez y a cintia le gane esta vez y nada de eso quise jugar este juego porque me acuerdo que chiquito me recostaba y nada es eso osea la cosa de los juegos que van es que mientras estes menos familiarizado con las mecánicas que son bastante simples mas dificil te va a parecer asi que los juegos que van son faciles lo que lo que nos hace dificiles es que tanto sabes del juego punto cintia no es dificil es re facil bueno tambien cabe el hecho de que mi equipo esta re popote esta re fuertes aunque esten a nivel bajo para lo que es esto y nada eso aunque si el juego es todo bastante divertido y la otra es que y tan solo perdi 2 veces cuando jugue la primera que ya les mencione ahi cuando se me borro la partida porque se atreve el juego y antes de luchar contra dialla contra como se llama el tipo este el líder actual que sea bueno ese que osea si te cura antes de eso pero no se los tenia re abajo no le bailo mucho y si bueno le bailo un monton al luxo y ya esta y gana todo porque eran casi todos sus juegos de tipo doblado ya logre lo logre y bueno nada no se que para decir vamos a apuntar las créditos si mi equipo esta re fuerte jajaja ya hablo de salir me tengo que hacer el popote ay calidad de mierda creo que tiene ahi va se ve mejor creo no? no se sigue habiendo a ver ahi es un poquito mejor aunque se es de una calidad bastante mala la verdad pero bueno es lo que pasa con el celular jeje hay una forma de saltearse los créditos no no le hay ah si apretando el boton power no no le hay no me lo hay no es lo que pasa con esto se quiten un poquito va no se que comento va no 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 lo comento cuando tuve una aventura casita y casi como tav o sea y puto y la puta de rosita que tengo ahí, mi rojo ahí, fue bastante difícil porque lo atrapé a nivel 12 y hasta nivel 35, no, pero solo mira, y carajo, y también el ancho es re difícil de conseguir, porque estoy jugando diamante y no el otro, como era platino, si, platino bueno, tengo que conseguir fuerza y eso lo conseguí hasta después de 6 meses allá y bueno, también, y el igual que lo atrapé a nivel 12, es cierto, o sea, toque solo como 30 en 10 y bueno, el igual que también fue difícil porque, bueno, o sea, él evolucionó a nivel 30 una cosa así, no suma de dos, ese sí me caería, eh, no, no como el, te lo digo, que a nivel 35 no evolucionaba, y hasta nivel 35 no evolucionaba, oh, mirá todo lo pongo que atrapé un par solo, o sea, atrapé todo el equipo, obviamente al 17 virus y al macho por la CM2, y bueno, otros más porque no sé, estaban ahí y quería atraparlo, el 2, como no, un se me caería, ahí el cuadrito, ahí sí, no se ve, pero bueno, si, ahí el día se trata de solo se va a decir que son los primeros minutos, así que podría haber sacado, manita publicidad de mierda, como carajo lo saco, se retrabó, niña, voy a ver tu mirada de Cintia, pero no, voy a dejar que vean los créditos, Super Mario Club, niña, los demás le llegaron a este juego, ok, pero si, para mí, tiene que ser poco para mí, pero que el juego sea difícil, es lo siguiente, va a ser, tipo, o sea, obviamente poner muy difícil, pero que muy difícil sea, así, o sea, vos tenés el equipo ponerle un poco en el nivel 20, y lo demás es un par de bajo nivel 20, entonces todos los entrenadores que te encuentres, van a tener, supongo, a ese, al nivel 20, eh, porque es el poco que más alto nivel tenés, o sea, lo siguiente es, o sea, no lo puedo, eh, o sea, que si te niveles todos entrenan, si te niveles, a ver, vos estabas, no, como, ok, farmeo lo loco, entonces me sobrepaso todo de una, y, y ya está, que sean todos al mismo nivel, estaría rápido, y, obligaría demasiado el juego, jeje, ají, y, motivaría demasiado, al mismo nivel,adsía, que, yo me duele, Nel